¡Suscríbete al canal! Ustedes se las rifan con todo el apoyo que me han estado dando aquí en YouTube. Ese es un tema que quiero platicar con ustedes en otro video. Les quiero hacer un video simplemente solo hablando de eso y dándole las gracias a ustedes. Porque como que tengo un poquito más que decir en ese aspecto. Entonces lo único que voy a decir ahorita es muchas, muchas gracias de todo corazón. No sé, no me voy a cansar de agradecerles por suscribirse al canal. Por todo el apoyo que me están dando aquí. Y me están dando en Instagram. Muchas, muchas, muchas gracias. Se las rifan como siempre les digo. Pero sí, si todavía no se han suscribido por favor suscríbanse para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo. Ahorita son las 8 y 5 de la mañana. Es un martes. Les estoy grabando un vlog. Hoy no trabajo. Entonces les estoy grabando un vlog. Anoche trabajé. Vino un poquito temprano del trabajo. Solo trabajamos cuatro horas. Porque ahora el trabajo ya se está poniendo más despacito. Si ustedes no saben, yo trabajo para la compañía de Amazon. Pero yo trabajo como en la, en la factoría o en la warehouse. No sé cómo se dice en español. Trabajo en la warehouse donde mandan los paquetes. Y nosotros como que los asortamos para donde vayan como ciudades. O como si es local, los ponemos como si todos van para Fresno, todos van para Fresno. Si todos van para Sacramento, pues todos se van para Sacramento. Entonces eso es lo que yo hago. Y ahorita como ya pasó el tiempo de la Navidad. Pues ya se está poniendo despacio el trabajo. Y ayer solo trabajé cuatro horas. Entonces vine a la casa. Ay, mi Dios. Vine a la casa. Y las niñas estaban despiertas. Y estaban como que me dice mi papá. Estas niñas están como que fuera día. Están despiertas como que fuera la mañana. Estaban ellas ahí sentadas viendo televisión y todo. Entonces nos venimos durmiendo como a la una en la mañana. La verdad como que ya, la verdad sinceramente no tengo sueño. No sé qué pasó. Pero no tengo sueño. Y ahorita Matías me está pidiendo leche. Matías puede vivir de leche. Les voy a enseñar cuántos pomos de leche tengo de Matías. Porque Matías se me acaba la leche. Toma leche como que fuera agua. No sé por qué. No sé si todos los niños son así. Pero mis hijas no eran así. Él come, pero le gusta mucho su leche. Entonces toma bien mucha leche Matías. Y se me acaba la leche súper rápido. Y Matías no toma leche regular. Toma leche de esta Lactate. Porque como que tiene problemas con el lactose. Pero les voy a enseñar cuánta leche tiene Matías. Cuánta leche tengo que comprar para Matías. Fíjense. Miren. Esta es mi refrigeradora. Esta es la leche de las niñas. Porque ellas toman leche regular. Y no les miento. Miren cuántos pomos tiene. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco pomos de Lactate. Este ya va como casi a la mitad. Y estos apenas los compré como hace... ¿Cuándo fui? El miércoles los compré todos estos pomos. Tenía unos cartoncitos. De esos como de... ¿Cómo esos son? One... ¿Son litros? No, no, no. Pero tenía los cartoncitos. Y ya se me los sacó. Tenía dos de esos. Que le pedí a mi hermana que me los comprara. Porque era como el tiempo de la Navidad. Y ella andaba en la tienda. Y dije yo le voy a pedir que me los compre. Porque van a cerrar. Y no voy a tener leche. ¿Y qué voy a hacer? Porque a veces cuando estoy visitando a mi mamá y a mi papá. Ellos no tienen de esta leche. Y le doy leche de esa regular. Y después no me puedo ir al baño. Entonces para no hacerlo sufrir. Pues me gusta tenerle su leche. Oh, what happened? Pero en la noche. Me levanta. Como cuatro... Cinco... Tres o cuatro veces en la madrugada. Para que le dé leche. Toma mucha leche. No sé por qué. Pero sí, familia Spenglish. Hoy es día de descanso. Pero no de la casa. Porque tengo demasiado que hacer. Anoche les dije a las niñas que me hicieran los trastes cuando yo estaba en el trabajo. Porque yo trato de dejarlas. Ellas me ayudan como a recoger, a limpiar y todo eso. No las hago... No es como que las hago que lo hagan ellas como siempre. Pero sí, les pido que me ayuden. La pita es bien buena para andar barriendo. Y es la que me barre la casa. Las otras niñas me recogen como la mesa. Me la limpian. La área de la sala y todo eso. Mi casa no es tan grande. Entonces lo hacemos súper rápido. Pero ayer les dije que me hicieran los trastes. Que me los sacaran de la lavadora de trastes. Para yo venir en la noche del trabajo y meterlos a lavar. Y las niñas no me lo hicieron. Miren. Ahí están todos los trastes. Porque no me sacaron los trastes de la lavadora. Entonces ahora van a tener que hacerlo. Y les estaba diciendo ayer que vine. Le dije, ustedes ya se están poniendo como muy flojitas. Porque cuando yo estaba aquí que no trabajaba. Siempre en la noche nos poníamos a recoger y limpiábamos. Y ahora como yo me voy y se quedan con mi papá. Pues no hacen nada. No lo hacen. Y les estaba diciendo. Ayer se están poniendo flojitas. No me están ayudando. Me tienen que ayudar. Más les digo las dos más grandes. Porque pues ellas son las grandes. Y les dije, no me están ayudando. Me tienen que ayudar. ¿Qué está pasando? No, no, no. Les voy a quitar el celular. Entonces me dijo Pita. Porque Pita es la que es como más. Yo siento que Pita desde que falleció su papá. Como que ha tomado el rol. No sé cómo se dice. En español. Ha tomado como el lugar. Como desresponsabilidad del papá. No como que ella pues de dinero y todo eso. Pero si ella me ve estresada. Que a veces estoy estresada con Matías o algo así. Ella se lo lleva. Ella sí me ve como que yo estoy deprimida. O siempre me trata de ayudar. Siempre está ahí. Me pregunta cómo estoy. Y todo eso. Entonces como que yo siento que ella como que se preocupa más desde que falleció su papá. Y es como que se ha puesto un poquito más responsable. Desde que pues nos pasó lo que nos pasó. Pero yo trato de dejarla ser niña. No le doy ninguna responsabilidad a ella. Porque ellas tienen que disfrutar pues su niñez. Porque la niñez solo se vive una vez en la vida. Y ella después no se puede vivir. Pero a veces va a ser día de limpieza. Tengo que arreglar la área de Matías donde él duerme. Mi cuarto está un desastre. Se lo voy a enseñar. Y les voy a decir qué pasó en mi cuarto. Sí, ven, ven, ven. Mira, ya está con su leche, ¿verdad? ¿Está con tu leche? Sí. Dile, I like BB. ¿Te gusta el BB? Sí. Sí. ¿Te gusta el BB? No more leche. No more. Ok, ¿quieres un yogur? ¿Quieres un yogur? Sí. Ok. Le voy a dar un yogur a Matías. Y luego le seguimos grabando. Y sí, a ver qué trae el día Family Spanglish. Sí, baby. Sí, ¿quién es mi baby? Mi, baby. Oh, ¿tienes mi baby? Sí. Oh, Dios mío. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi, baby. ¿Tu nombre es Baby? Sí, mi, baby. Oh, my, no. Ok, le voy a dar de comer a Matías y ahorita nos miramos. Dile, bye bye. 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 Oh, you did what you're doing. Family Spanglish, aquí sigo de floja. ¿Se acuerdan que les dije que no tenía sueño? Pues me volví a acostar y me dormí. No me dormí porque Matías no me dejaba. Pero ya son las 10 y ya me voy a parar porque si no, no voy a hacer nada. Lo que voy a hacer es abrir las cortinas para que entre el sol. Les digo que las niñas siguen dormidas porque como se levantan, se duermen noche, porque me esperan, no se levantan, pero ya las voy a levantar. Ojalá que me puedan ver. Entonces voy a abrir las cortinas un poquito para que ya entre el sol. Porque si no entra el sol, no voy a hacer nada y va a estar mi casa de un desastre. Anoche yo y Matías dormimos aquí en la sala porque cuando llegué, él estaba dormido allí y dije yo, no, ahí lo voy a dejar y me acosté en la sala. Entonces tengo todo el desastre allí. Voy a ir al baño, me voy a arreglar un poco porque para que me dé ánimos. Pero voy a levantar a estas niñas porque éstas creen que pueden dormir todo el día. Oh, she's awake, está despierta. Oh, trabajó toda la noche. You work last night? Yeah. Oh, pobrecita. Ahora, wake up, wake up, pita, pita, go. La pita, la pita, la pita. Cury, 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 cury. Sí. Levántala. Tell her, wake up. Wake up. Levántala. No, wake her up. Wake her up. Yeah. Ok, familia Spanglish. Ya me peiné. Este es mi modo de peinarme. Yo de verdad no sé cómo peinarme. Siempre me hago un chongo. Y así pues más o menos me lavé los dientes. Me lavé la cara porque yo no soy de que me salgan espinillas o pimples. Y ahora ya me están empezando a salir. Y yo pienso que es por las mascarillas. Porque en el trabajo tenemos que tener las mascarillas puestas todo el tiempo que estamos ahí. Y uno pues como que sudamos porque el trabajo de nosotros es difícil. Tenemos que estar cargando cajas y todo eso. Entonces como que yo pienso que yo sudo. Y me están saliendo espinillas. Entonces me lavé la cara. Y les voy a enseñar mi cuarto cómo está. Y les voy a enseñar. Les quiero decir lo que tengo pensado en hacer en mi cuarto. Y a ver si lo puedo hacer el día de hoy. Porque no me gusta tenerlo así. No me gusta tener mi cuarto desarreglado. También tengo pensado en deshacerme de ropa. Porque siento que tengo mucha ropa y es ropa que no me pongo. Siempre me pongo lo mismo. Entonces esa ropa se está perdiendo ahí. Lo bueno es que cuando nosotros ya no nos gusta algo. O no lo queremos. Pues se lo llevamos a mi mamá. Mamá se lo lleva a mi tía. Y mi tía lo lleva como al Salvation Army o a un lugar donde ella dona. Entonces donamos pues ella como que ve lo que le gusta y agarra. Y después ya lo que no pues lo lleva como a un lugar. Eso es lo que quiero hacer. Porque mi cuarto siento como que ahorita mi casa está como que hay muchas cosas. Y como que quiero como deshacerme de muchas cosas. Como que siento que tengo muchas cosas por todos lados. Entonces como que me quiero deshacer. Pero les voy a enseñar mi cuarto como está. Es un desastre. Un desastre. Cuando yo vengo del trabajo me trato de quitarme la ropa y los zapatos rápido. Porque en mi trabajo hay muchos casos del coronavirus. Todos los días nos mandan mensaje que otra persona se contagió. Y pues hay muchos casos. Entonces yo trato de venir, quitarme los zapatos lo más rápido y la ropa. Entonces la ropa como que la aviento en una esquina y ahí la dejo. Entonces se me está acumulando. Pero ya. Me da mucha pena enseñarles mi cuarto. Pero se lo voy a enseñar. Ay Dios mío. No sé cómo llegué a este punto. Pero se los voy a enseñar. Miren. So este es mi cuarto. Todo un desastre. Miren. Todo lo que tengo aquí. Esto de aquí es como ropa de Matías. Porque la tengo aquí. Porque como él duerme conmigo. Y aquí lo cambia como que ahí la tengo la ropa. Pero él tiene su cajón en el cuarto de él. Pero él como no duerme allá. Pues aquí para hacérmela más fácil. Aquí la tengo. Pero aquí esta es ropa mía. Que no me alcanza en este closet. Mi closet mío es súper chiquito. Entonces yo solo tengo aquí como camisas. Y aquí abajo puse otra como tramito para poder colgar más. Y pues por ahí adentro tengo los zapatos. Pero mi closet mío es muy muy chiquito. Y lo tapo con estas cortinas. Porque este cuarto mío antes era un garaje. Entonces cuando vendieron la casa lo convirtieron en el cuarto. Pero como que lo hicieron más o menos como Mickey Mouse. Como decimos aquí en los Estados Unidos. Mickey Mouse. Donde hacen las cosas como a la mitad. No lo hicieron bien. Pero está bien el cuarto. No es para dormir. Entonces este es el closet. Y aquí está el bañito. Yo no tengo más lugar donde poner ropa. Entonces este es el lugar. Entonces yo aquí tenía un gavetero. No sé si en otros videos han visto que yo tenía un gavetero aquí. Bueno el gavetero no servía. Los cajones no cerraban bien. Me frustraban. Se despegaban y todo. Entonces lo saqué. Hace días que lo saqué. Entonces aquí pude meter un poquito de ropa. Hasta que pueda comprar un gavetero. Pude meter un poquito de ropa. Esto es todo lo mío que me regaló mi mamá para Navidad. Son mis regalos de Navidad. Los de Matías. Este es un regalo que le tengo que mandar a mi suegro. Y esto es para mi suegra que se los tengo que mandar. Entonces este es basura. Este es donde estoy guardando ropa que no quiero. Deja allí. Put it back. Ok put it. Sí es tuyo. Put it back. Esto me lo regaló mi mamá para poder poner más de mis monitos. Estos de Funko Pop. Entonces lo que yo tengo planeado es pues poner otro cajón o otras de estas cubetitas así. Pero comprarle de esos cajoncitos así. Y meter así pues mi ropa porque no quiero tener tanta ropa. Y luego lo que tenía pensado es mover este estante de aquí como para acá. Porque quiero deshacerme de estas mesitas. Mover este estante para acá. Y mover mi cama hacia como la ventana que pegue hacia atrás. Y que se vea así mi cama. Para poder poner este estante como a este lado. Y tener mi cama pues para allá. Eso es lo que tengo planeando. Matías prendió un carrito ahí. Ay Dios mío. Luego. Miren ese desastre. Ay me frustra. En este lado. Esto. Tengo que arreglar esto. Porque siento que solo voy poniendo cosas y poniendo cosas ahí. Entonces tengo todo esto. Aquí. En este lado. Quiero deshacerme de esta mesita. Mover todo esto. Y poner aquí. Como un escritorio. Uno de mis escritorios que tengo. Porque tengo tres. Uno de mis escritorios aquí. Y hacerlo como mi área. Donde yo voy a pasar como mi tiempo con Dios. Hacer mis estudios bíblicos. Hacerlo como mi área. Como mi tiempo de Dios. Aquí quiero poner esta área. Sí. Es lo que tengo planeado. No sé dónde empezar. No sé si va a funcionar. Me tiene frustrado donde no. Estoy frustrada. Porque no tengo dónde poner mi ropa. Entonces. Voy a empezar a arreglar este mes. Primero voy a apagar ese carrito. Que yo no sé qué vino a hacer Matías. Y luego. Miramos qué hacemos. Ok. Chau. 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 ¡Hola! ¡Sí, no puedo ver! ¡Mamá, sí! ¡No te deshacen! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mamá! ¡Vámonos! Ok, familia Spanglish Aquí ya de vueltas En el cuarto Todavía tengo un mes En la cama Ahí voy, ahí voy Pero ya la moví Ya puse la cama Así como Delante de la ventana Me gusta porque Tengo lugar En esta pared que tengo aquí De frente, ahorita se las enseño Tengo lugar allí para poner otro estante Para mis Funko Puff Miren cuántos tengo, familia Spanglish Y ya Arreglé aquí esta área Y esto quiero pucharlo Como un poquito más para allá Y a lo mejor poder otro Y así tener como mi ropa O comprar uno que tenga más Como cuadritos Y pienso que así va a estar bien Pero ven Pero ven Esta es la pared Y ya puse aquí Todos mis Funko Puffs Les voy a enseñar Este, solo este tramo de aquí Es de puro De Harry Potter Porque La película de Harry Potter Es una de mis películas favoritas Entonces todo esto Es de Harry Potter Solo estoy llenando De Harry Potter Y Tengo este aquí Este no lo tengo que mover aquí Este es el profesor De la Serie de Casa de Papel Una de mis favoritas series Perdón se oyen el ruido Es que los niños están allá En la sala Este es el de El profesor de la Película En mi La película Serie de Casa de Papel Y luego aquí tengo más Como de Disney Colecto muchos de Disney Yo muchos Funko Puffs De Disney Pero sí Ahí vamos Ahí la llevo Ojalá que Hoy pueda terminar Pero Vamos a seguir limpiando Yo sé que este vlog Puede ser un poco aburrido Porque solo estoy aquí limpiando Acabamos de comer Compramos Tacos Y fui a agarrar los tamales Y Pan dulce Entonces imagínense Cómo están las calorías Ahorita ¿Qué tal la pita? Saluda Saluda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Hola Toda despeinada Parece Gloria Trevis Con el pelo Ok familias Voy a Perdón Voy a seguir con el cuarto Y en un rato Les doy un update En lo que estoy Voy a seguir haciendo So Let's go Buenas noches Familia Spanglish Yo sé que tengo Mucho tiempo Que no les he grabado Es que he estado Súper ocupada Limpiando Me pasé casi todo el día Limpiando Ya casi terminó Mi cuarto Me tardé mucho En el cuarto Más Me puse Como a arreglar Un poquito Mi Casita Donde yo A veces trabajo Ahorita No estoy trabajando Allí Porque como está Muy frío Pues tengo Las cosas Más básicas Que ocupo Las tengo Pues aquí Dentro de la casa Y entonces Estaba como Moviendo cosas Allá Porque Quiero hacer Como un espacio Si oyen algo Es que estoy Imprimiendo Unos Estas Paginitas Van a ser Esto Son 52 semanas Y cada semana Uno Tiene Como Los versos De la Biblia Empieza Por Génesis Y así van Las 52 semanas Y esto te enseña Como a estudiar La Biblia Entonces Estoy imprimiendo Dos Porque ya le había Imprimido una A mi hermana Entonces Esta es Como una meta Mía Que el año Que viene Como pasar Más tiempo Con Dios Y aprender De su palabra Entonces Estoy haciendo Esto Yo compre Esto Por la Internet Este curso Lo compre Por la Internet No es un Curso Pero es Como una Guía En como Estudiar La Biblia Y hacerlo Más fácil Le dice Todas las Semanas Como En la Prima Semana Empezamos Con Génesis Digamos Digamos Que empiezan El lunes Empiezan En Génesis Del 1 Al 3 Y ya Te dice Como te da Unos puntos De que va a ser Como los versos Esos Y después Te da Como otras Cositas Entonces Como que Este ayuda A estudiar La Biblia Un poco Más fácil Porque yo Si tengo Problemas En Como estudiar La Biblia No se como Hacerle Siempre que La quiero Estudiar Como que Me siento Perdida Y no se Donde Empezar Entonces Compré Este curso Estaba Super Super Barato Y Uno lo imprime Y ya Ustedes tienen Sus semanas Para estudiar Entonces Esta es como Es una de mis Metas Para el año Que viene Y ya Vamos a empezar El año El viernes Entonces Ya tengo Que estar Preparadas Y mis Hermanas También Lo van a Hacer Entonces Se los estoy Imprimiendo Y preparando Las hay Es para Que no Me digan Que no Están Preparadas Para estudiar La Biblia Entonces Eso estoy Haciendo Ahorita Pero como Les estaba Diciendo Mi cuarto Me tomó Mucho Tiempo La área Donde Tenía Antes Mi oficina También Y les Estaba Contando Antes Que me Pusiera Hablar De El curso Que Quiero Hacer Estoy Haciendo Como Un Espacio Allá En La Oficinita Quiero Hacer Un Espacio Cuando Quiero Hacer Como Unos Videos Donde Quiera Que Esté Más Callada La La Casa Y No Se Oyan Las Niñas Y Todo Eso Como Que Quiero Hacer Un Espacio Allí Para Yo Poder Grabar Y Sentarme Y Platicar Con Con Quiero 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 Hacer Hacer Poquito Más Videos Tengo Ideas De Hacer Unos Videos Tengo En Mente Unos Videos Que Les Quiero Traer Pero Si En Eso Estado No Les He Grabado En Un Ratito Les Voy En Cuando Ya Termine Esto Les Voy Enseñar Les Voy Enseñar El Cuarto Cómo Lo Llevo Todavía Me Falta Un Poco Pero Ya Lo Llevo Más Como Mantenido Ya Lo Arreglé Ya No Está Crazy También Las Niñas Arreglar Su Cuarto También Se Los Voy Enseñar Ahorita Van A Sacar Al Perro Por La Última Vez Entonces Si Familia Spenguis Por Eso No Les He Grabado A Lo Mejor Les Combino Este Vlog Con El Vlog De Mañana Les Voy A Seguir Grabando El Día De Mañana Porque Mañana Ya Trabajo Pero Entro Hasta En La Noche Entonces Tengo Como Todo El Día Entonces Si Familia Spenguis Aquí Se Va Terminar La Parte Una De Este Vlog Muchas Gracias Por Llegar A Este Punto Muchas Gracias Por Todo El Apoyo Y Como Siempre Les Digo Que Diosito Me Las Bendiga Me Las Cuide Me Las Guarde A Donde Quiera Que Estén A Donde Quiera Que Vayan Y Nos vemos Aquí En El Próximo Video Muchas Bendiciones Y Hasta Pronto Bye